Este paso que dio la barría a fase 5 nos permitió por ahí empezar con algunas actividades deportivas de las cuales nosotros estamos incluidos en ese aspecto, así que la verdad que estamos muy contentos tomando todas las precauciones necesarias, todo lo que dice el protocolo, pero bueno, con la necesidad sobre todo social, psicológica y económica de parte de todos los clubes de poder empezar a trabajar. Hemos señalizado todo el club, sobre todo hemos acercado a todos los jugadores que vienen al club por redes y por whatsapp y por distintos lugares el protocolo para que ellos estén atentos a todos los pedidos nuestros, tener el registro general del jugador que viene con todos los datos y después tratar de mantener las distancias que es lo más importante, el ingreso al club con barbijo, abonar previo a ingresar a la cancha, a jugar, abonar el turno y además algo importante que dice el protocolo, el tema de las pelotitas, hemos implementado el tema de las ventas de pelotitas, que bueno, los jugadores por ahí no están acostumbrados a eso, pero bueno, necesitábamos que los jugadores se llevaran las pelotitas, así que bueno, empezamos a implementar ese sistema. Bueno, concretamente, ¿cómo se vive después de tanto tiempo de permanecer cerrado? ¿Qué es lo que pensás ahora? ¿Cómo se radiagrama todo este trabajo pensando en que fueron muchos meses con ingresos cero? Sí, en principio la felicidad de poder empezar a trabajar porque uno lo que más desea es vivir de lo que uno produce, en principio eso, la felicidad de poder volver. Y después, bueno, tuvimos un largo tiempo sin poder trabajar, como vos decís, con ingresos cero, todos nos hemos reinventado de alguna manera en hacer otras actividades. La verdad que tenemos que agradecerle a todos los dueños de los complejos, porque la mayoría alquilamos y la verdad que se han comportado con el tema de los alquileres, donde nos han bajado algún que otro costo también. Así que bueno, desde ese lugar empezar a reorganizarnos con los turnos. Ayer la gente ya nos empezó a llamar desesperada, con muchas ganas de jugar. Así que bueno, estamos reprogramando todos los turnos que teníamos y la gente que quiere jugar, obviamente, y ponerle todo lo mejor de cada uno. Bueno, se te vio enfático también en redes sociales, reclamando por la apertura de este espacio. ¿Ese fue un lugar que ayudó mucho también para que hoy se dé esta apertura? Sí, si lo pensamos desde ese lugar, sí. Creo que, bueno, todo el mundo me conoce, sabe cómo soy, cómo me manejo, soy muy frontal. Y bueno, todo lo que dije en las redes se lo dije también a Ezequiel en la reunión, a Diego Roviani, he tenido mucha charla con Juan Agustín Gali, ellos sabían mi postura. Yo fui y le manifesté que el 65% de la provincia de Buenos Aires en fase 4 estaba jugando al Padre, era una de las actividades. De 23 provincias del país, 19 estaban jugando al Padre. Entonces, bueno, en ese contexto nosotros en fase 4 insistimos muchísimo para poder comenzar con las actividades. Bueno, obviamente Ezequiel y todo su equipo, no digo se excusaron, pero sí nos dijeron que no se podía por una cuestión de que provincia no lo permitía. Entonces, bueno, obviamente aceptamos las condiciones, pero lamentablemente nosotros teníamos la necesidad urgente, como lo dije en alguna otra nota, urgente de volver a trabajar. Y bueno, tuvimos que esperar largo tiempo, pero bueno, ya estamos trabajando.